Música Ofrece un gran segmento de variedades nobles a nivel mundial que en el pie de la cordillera de los Andes obtienen mucha concentración y mucha intensidad hasta el punto que posicionaron a Argentina como vinos premium eso es lo que hoy te ofrecemos en cada copa de vinos te vas a encontrar con vinos oscuros, con vinos suculentos gracias a los beneficios que te da la altura en la cordillera de los Andes te vas a encontrar con vinos fragantes, mucha ciruela, mucha grosella sobre todo sensaciones de vainilla la manera perfectamente bien adecuada 14 meses de role francés le dan la suficiente intensidad para encontrarte con un vino que va a dominar la nariz y la boca perfectamente si sos creativo, hamburguesas gourmet, carne asada funciona a la perfección muchas salsas rojas y haces pizzas también que sean complejas si se te antojó este vino, venía a Minoteca y llena tu cava chau adiós as 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 Gracias por ver el video.